Estamos en la sección de terapia de pareja y nos ha llegado un correo a nuestro correo consultadepareja.gmail.com de Rosa. Rosa nos comenta que lleva tres años con su novio, que han tenido una relación muy buena durante esos tres años, con mucha ilusión, con muchas actividades, con perspectivas de futuro y ahora han decidido comprarse un piso y bueno, ahora se lo van a dar dentro de muy poquito y de repente ha cambiado todo para ella. Se siente aburrida, se siente desilusionada, no tiene ganas, a pesar de que hacen cosas juntos, van al cine, van a cenar, pero ella está como apagada, no sabe qué le pasa cuando es algo que lo deseaban los dos y tenía tanta ilusión, ella por emprender ese proyecto juntos de futuro, no sabe qué es lo que ha pasado. Tenemos que pensar que cuando acontece este aburrimiento, de repente, el aburrimiento tiene que ver con algo que queremos diferente. Hay algo que ha dejado de sorprendernos en la pareja, una monotonía, la cotidianidad, sí, hacen cosas juntos, pero le falta esa chispa, le falta algo. Es decir, le falta el ver en esa persona alguien diferente cuando entra por la puerta, no el mismo, de siempre, haciendo las relaciones sexuales en la misma postura, de la misma manera. Hay algo que tendría Rosa que meter en la relación, algo de picante, algo que les estimule a los dos. Porque también es cierto que cuando se hace ese cambio, aún se sale de la casa de los padres, te vas a vivir con tu pareja, con tu novio, hay cierto temor. Podemos pensar a que las cosas salgan bien, a que la familia nos abandone. Entonces, eso genera una serie de sentimientos y de sensaciones que lo podemos calificar como aburrimiento. Pero en realidad, a lo mejor es un poquito de miedo a ese nuevo proyecto y a ese nuevo cambio, que tienen que cultivar los dos y que trabajar los dos día a día. Bueno, aquí terminamos la sección de terapia de pareja. La semana que viene continuamos, así que por favor, mándenos sus consultas, sus correos, que con mucho gusto los atenderemos en esta sección. Muchas gracias.